Bien, lo que les quiero comentar ahora es sobre esta pequeña herramienta que me compré hace unos meses, por un precio de 80 soles, que es más o menos 26 o 27 dólares. Bien, entonces lo que me gustó es lo robusto que es internamente, las partes que más se usan. ¿Sí? Por eso decidí comprarme otro, pero como ya no había aquí, tenía que hacerlo vía internet, el cual me costó 99 soles, que es más o menos 33 o 34 dólares. La tienda que me atendió es este y que me atendió muy bien, ¿ok? Esto viene con una caja de accesorios, de 51 accesorios, que es esto, esto y esto. Pero, no puedo comentar sobre todos estos accesorios porque aún no los he usado, ¿ok? Entonces, esta es lo que me llegó, el cual lo compré vía internet, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que les comento, lo vamos a destapar, aunque con eso perdamos la garantía, pero va a valer la pena, ¿bien? A ver, vamos por acá. Esto viene en dos idiomas, español y portugués creo que es, ¿bien? Siempre hay que leerlo, ¿no? Siempre debemos leer todas estas instrucciones, tal vez nosotros pensamos que ya lo sabemos, ¿no? Pero siempre hay que darle una leída a todas las instrucciones. Bien, entonces, aquí está. Viene, como ya les había comentado, ¿no? Con sus 51 accesorios, que ya habrá oportunidad de probar todos sus accesorios, ¿no? Pero, por el momento, lo que nos interesa es esto. Bien, entonces, todo bien. Este tiene su traba. Entonces, pones... Entonces, también lo que... Lo que me gustó era... No sé si ustedes podrán apreciar. Primero, se enciende el LED, ¿ve? Así. Y luego, sigues presionando... Menciona el motor. Primero el LED, luego el motor. Entonces, esto es bastante importante cuando se trabaja en lugares donde hay poca visibilidad. Que siempre nos vamos a encontrar en el armado de sus muebles o en cualquier otro trabajo. Entonces, esta luz, cuando primero se enciende, te ayuda bastante. Entonces, para que puedas ubicar el tornillo o sea cual fuere. Tengo otra herramienta similar a esto, que no tiene esa función. Y estoy preparando un video para hacerlo que funcione igual que esto. Eso, ya lo van a tener ahí. Ya lo estoy preparando para ustedes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Destapar esto para ver lo que les estaba comentando. Entonces, vamos con cuidado. Destapar esto para ver lo que les voy a explicar. para el motor ahora acá este yo me refería a esto este como un interruptor más robusto porque este cambiamos a cada rato el trabajo de este es a cada rato entonces trabaja bastante este interruptor y debe ser fuerte aguantar el trajín tiene cuatro baterías esto que esto como se va a malograr esto es difícil que se malogren estos interruptores entonces bueno B esto también es difícil que se rompa pero siempre hay que tener cuidado de manipular aunque este es un poco sólido pero siempre hay que tener cuidado así nos va a durar mucho más entonces acá tenemos este este es el que trabaja más entonces entonces siempre estamos en este plan entonces es el que trabaja más entonces esto también va a ser difícil que se malogre porque es como cuesta un poco más que la otra marca que tengo bueno pues también también este justifica que traiga este piezas de este tipo bien entonces ahora lo voy a armar ya ustedes ya como pueden ver ya hemos visto ahora lo voy a armar tal y como vino aunque aquí ya perdí la garantía por supuesto de de la tienda para este producto pero creo que vale la pena mostrarles un poco el interior de de una herramienta como estas bien voy a armarlo entonces bien entonces todo en su posición esto 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 es un resorte vamos a taparlo esto debe entrar fácilmente ya así 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 bien entonces vamos a ver si, vamos bien acá, vamos bien, esto no lo uso, no soy de usarlo en esa posición, para mí esto es suficiente, por el otro lado, bien, entonces ya lo hemos armado, ahora lo vamos a probar, lo vamos a probar en madera, pero como ustedes saben, esto se usa, o es recomendable solamente usar en melamine, que es un material mucho más, mucho más suave que la madera, pero acá lo vamos a probar, tengan en cuenta que la recarga de la batería está como vino, entonces no lo hemos recargado aún, lo vamos a probar con lo que tiene, supongo que está a un 40 o un 50% de recarga, bien, entonces, vamos a probar con esto acá, de paso, vamos a probar las puntas, esto viene imantado, ponemos sentido derecho, la luz como te ayuda, la luz te ayuda, esto está más o menos al 40 o 50% de recarga, está cargada, no está al 100%, entonces, vamos a ver con qué fuerza lo vamos a sacar, para sacar el sentido de giro, ahora de nuevo, ahora de nuevo, entonces, Entonces ahí tenemos nuestros dos, espero que les haya gustado y hasta pronto.